Muy buenas tardes amigos de Revista La Neta, nos encontramos esta tarde aquí en la colonia Pepechoca, aquí en el municipio de Tlaxcuapan, y bueno, con el candidato del Partido Verde Ecologista Hidalgo, aquí por el municipio de Tlaxcuapan, Jaime Pérez, junto con, bueno, pues parte del equipo de campaña, la planilla y pues también los funcionarios municipales, los prospectos a funcionarios municipales de ganar las elecciones el próximo 18 de octubre. ¿Cómo se encuentra el candidato? ¿Cómo va la campaña? Creo que vamos muy bien a este inicio de arranque de campaña, creo que ha habido muy buena respuesta positiva de todas las personas que hemos tenido la oportunidad de visitar dentro del mismo municipio. ¿Qué le ha dicho la gente? ¿Cómo lo ha recibido? Pues creo que nos han recibido con muy buen aprecio, hemos estado en varias colonias donde nos han recibido de muy buena manera, de muy buena hospitalidad, creo que vamos muy bien, nos han manifestado las inquietudes y las necesidades que existen en todas y cada una de ellas, pero como prioridad, el eje que nosotros ya habíamos marcado bajo una encuesta y una estadística que teníamos, precisamente que es la seguridad pública. El problema número uno que hoy nos reclaman en el municipio de Tlaxcuapan. ¿Parte de estas propuestas de campaña también abarcan los temas de la mujer, los temas también, pues bueno, del desarrollo a través de las obras públicas? Así es. Viene todo englobado en cinco ejes, prácticamente lo que es la seguridad pública, la educación que contempla también la gestión, la construcción y la puesta en marcha de una universidad. La tres es que es la reestructuración económica del municipio, precisamente con gestión de créditos para empresarios, para comerciantes fijos y semifijos y para nuevos emprendedores. ¿Qué decirle al electorado, pues bueno, que está ya conociendo las diferentes propuestas de aquí del municipio de Tlaxcuapan? Decirle que confíe en el proyecto que representa hoy un servidor, que no les vamos a fallar porque me conocen. Soy gente de trabajo, comerciante, pero que siempre hemos dado los resultados en todos los ámbitos, donde hemos tenido la oportunidad de participar. Don Jaime, hablábamos al inicio un poquito del tema de los funcionarios. De ganar las elecciones, ¿cuál será el perfil que tengan estos funcionarios municipales? Precisamente lo que vamos a buscar después de ganar el proyecto sin comprometernos ahorita en ninguna dirección es buscar precisamente de la misma ciudadanía Tlaxcuapense los mejores perfiles que nos den los resultados en las direcciones que hoy precisamente los ciudadanos nos están reclamando. Vemos aquí perfiles, pues bueno, de la planilla Ciudadanos, que los ha dado a conocer hace unos días, por ejemplo al señor Fernando, que lo identificamos con el restaurante. Bueno, aquí a otros perfiles. ¿Qué se buscó que tuviera las planillas? Precisamente, número uno, que sean gentes de trabajo, gentes honorables, gente que nunca han estado involucrados en el ámbito político, pero lo mejor es que es gente que quiere trabajar en beneficio del municipio de Tlaxcuapense para poderlo sacar adelante. ¿Cuál sería ese mensaje a la ciudadanía? El mensaje a la ciudadanía es precisamente que confíen en el proyecto que hoy representa un servidor y la planilla, que es una planilla de trabajo que está comprometida con la ciudadanía y que les vamos a dar los mejores resultados. Por eso les pido que este 18 de octubre voten por el Partido Verde Ecologista de Tlaxcopa, por Jaime Pérez, cuenten conmigo. Bueno, pues muchas gracias don Jaime, pues gracias por concedernos esta entrevista, que tenga usted muy buena tarde, muy buena tarde a nuestros seguidores que hacen favor de estar atentos aquí de la transmisión de Revista La Neta. Muchas gracias.